¿Me garantizas que esa sopapa puede aflojarle los oretes al gordo? Bienvenidos gente a un nuevo video, yo soy Charlissimo y hoy les traigo un nuevo vlog Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que Youtube te diga cuando yo este subiendo un nuevo video No te olvides de seguirme acá arriba en mi red de Instagram, ahí puedes seguirme, ver trailers, adelanto mucho más Y mandame por privado simplemente que te pareció el vlog, que querés que hable, que monólogo querés que haga, que querés que reaccione, etc Vamos a ver la lista gente que Mercado Libre hace años que está, que creció, que nació Mercado Libre Todos compramos ropa, tecnología, computadora, pero obviamente que Mercado Libre tiene la opción de Che mirá este producto no me gustó, me gustó esto, no me gustó, llegó tarde Hay gente que la verdad comenta cosas que son de decir wow loco, esto es increíble Como por ejemplo acá podemos ver un repetidor, yo tengo el mismo, un repetidor TP-Link 2039 Está regalado porque acá está como 7 lucas Alguien lo compró y comentó Excelente producto, es un buen producto que funciona bien, pero como esa opinión no es suficiente para Mercado Libre Le dejo una receta de cómo hacer unos panqueques con dulce de leche Dos huevos, una taza colmada de harina, una taza de 200 centímetros cúbicos de leche, una cucharadita de aceite, una pizca de sal Manjar, entre paréntesis, de dulce de leche, azúcar flor, también llamada impalpable, glass para decorar Bueno, saludos a la familia, claro, porque Mercado Libre te dice que tienen que llenar como 100 caracteres, 80 caracteres Claro, la gente no sabe qué poner, entonces, él te dijo, le voy a dejar una receta que a mí me funciona y a mí me gusta Y yo la hago en mi casa, ay, toma, toma la receta Zapatilla fila tren 0217, 151 opiniones Excelente, las zapas son súper livianas, cómodas Lo único que espero es que no hayan explotado a muchos niños vietnamitas para fabricarlo Bueno, acá el tipo se metió con cosas con esclavitud, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, hay gente que es desubicada y hace chiste con lo que no tendría que hacer Pero bueno, la gente, alguna gente es así Acá pone, esto es tipo un bolichop, no sé si es Mercado Libre Dice, ¿cuánto? 700 500, decía, ahí, el ahí es H-A-I Ay, ay, para ella o para él Entonces, si sabés por qué preguntan Claro, hay gente de verdad, yo he publicado cosas de Vendo micrófono, mil pesos, marca tanto Hola, ¿qué marca y cuánto? Pero sos pelotudo, querido, ¿no ves lo que publico? Alfombra nórdica, piel, pelo largo Y ahí vemos una alfombra hermosa de peluche O sea, para el invierno va para agarrachar, esa alfombra va como piña Y vemos un perrito Y ponen, últimas preguntas realizadas ¿Viene con el perro? Sí, también con un marmota Claro, como diciendo, no, no viene con el perro Es como para que tomen dimensión de cuánto es la cosa esa peluda Pero bueno, uno preguntó buena onda Sí, y también con un marmota, me voy diciendo Vos también sos marmota, pendejo boludo Dale, buenísimo, estamos en contacto ¿De dónde es eso? De Loma Hermosa, San Martín No flashees, confías acá, pues soy el novio Te estaba preguntando bien ¿Qué venís con Hermosa? Ja, 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 Loma Hermosa es donde vivo Claro, este es el oso psicópata Acá tenemos los tóxicos Claro, es Loma Hermosa No es que dijo, de Loma Hermosa Hola, ¿tienen alguna tablet que tenga puesto USB Para conectar una placa de video 4K? Saludos, muchas gracias No, ni idea Aquí vendí algo que no tenía la más puta idea de lo que está vendiendo, flaco Esas cosas a mí me recalientan 6.000 No, gracias, Lucas ¿Por qué no? No me sirve, es poquito ¿Y qué tiene que ver? Explícame por qué no te sirve ¿Por qué? ¿Por qué? No es poquito, así que decima por qué Claro, acá vemos un tipo que he sacado Y viene enfrente y lo cogotaría Como, ¿por qué? Porque hay muchos psicópatas vendiendo cosas, gente Sigue disponible Adolfo es tu nombre Ja, ja Hola, sí Sí, Adolfo Por... Uy, ya es mala onda, viste No, nada Me hizo acordar un amigo Yo le decía Adolfo Tocopia Fotocopia Bueno El tipo habrá tomado confianza No, buena onda Yo te iba a... Anda a cagar, pelotudo Eh... Mousepad Gamer Razer Golatzius Extender Chromas Echia Luz R&B Claro, es esta cosa prácticamente Es el pad donde van los mouse Eh... Once luca Yo este lo compré en oferta A dos por trescientos Once luca No lo pago ni en pedo Para apoyar a un ratón de mierda Mira, el de la Nogu Está apoyado acá en la mesa O sea, ni pad tiene en la Nogu Pobrecita Refrescante Esta es algo que lo podés usar Como cubre de cama De una plaza y media Claro, podés que digante Para qué querés Un pad de este tamaño Si los mouse Es el tamaño de una mano Claro Lo podés usar de cubre de cama Y bueno Es verdad Y aparte Once luca ¿Dónde viste que un pad Sale once luca? Por más que tenga luz de neón O lo que mierda tenga Tampoco la pavada Me trae pa apoyar al mouse Hola Aún disponible Hola Buenas dinos tarde Sí Aún disponible ¿Dónde dino Dino entregas? Tenemos varios Dinos puntos De entrega en la ciudad ¿De dónde dino eres? Jeje Claro Venden dinosaurios Entonces el tipo De buena onda El vendedor Te habla todo como si fuera un dinosaurio Y el tipo Ahí está bien Porque es buena onda Bueno, voy a comprar un dinosaurio De donde dino eres Donde hay dino entregas O dinos puntos Bueno, ahí está bien Es gracioso Es bueno No hay cizaña ahí Acá hay un señorita Que compró un monitor Y dice El monitor del fin del mundo Este monitor Le patea la jeta A cualquier monitor El precio es bajo Y la calidad Uff La calidad Hermano Che como hace estos chinos Para meterle tanta garra A estas cosas Los chinos Nos van a dominar Loco Es así No queda otra Aprendan Mandarín Si quieren sobrevivir Al armagedón Al armagedón El fin Está cerca Señores Bueno, se nota Que el tipo Compró un monitor De la san puta madre Le gusta tanto Que adolatra a los chinos Y aprendamos Chino mandarín Porque nos van a plagar Plantines varios 620 Hay mucha gente Que compra Me está agarrando el colon a bilu Que compra Plantines Y bueno Acá lo venden por Mercado Libre Hola Vendés flores Guiño Guiño Hola No Entonces no tenés Lo que creí que eran Dejé de consumir Tanto de eso Y no da a imaginar Tantas cosas raras En la parte inferior De la primera foto Vi unas plantitas Que me interesan Si Son de palo borracho Claro El tipo habrá dicho Vendo plantines Eje Eje Vendé la de vos Marley Vendé la de vos Marley Claro El tipo dijo Ya dejé de consumir Loco No me rompa las pelotas Sopapas para inodoro Saca hasta El tereso Más grande 33 pesos Es regalón Hola Tengo un hijo Se llama Julián Y el problema Es que siempre Cuando va al baño Hacer sus necesidades Lo deja tapado Me garantizás Que esa sopapa Puede aflojarle Los soretes Al gordo Yo estoy harta De clavarme Media hora Intentando destapar El inodoro Después De Después Que el termostanque Ese me deje El inodoro Hecho un desastre 24 años Tiene Y no se lava Ni los calzones Se morfa Tres Docenas De empanadas Al día Imaginate Me deja todo Un desastre Encima Va a garcar Cada dos por tres Un impresentable Espero su respuesta Saludos Claro La madre Arreta Del pibe La madre Arreta Del pibe 24 La madre Esta mujer Necesita desahogarse Porque le explicó Todo lo que hace El pibe 24 años Al pedo Come una docena De empanadas Garca Cada dos por tres Claro La tipa Esta loca De que le he tirado Unos Soretes Así El chabón Consumir Mercado Libre So de comprar Mercado Libre Has tenido Buena experiencia Mercado Libre Has tenido Malas Experiencias Has visto Este tipo De comentarios Mercado Libre Dejamelo Acá abajo En la caja De comentarios No te olvides De suscribirte Al canal Y activar La campanita Para que Youtube Te diga Cuando yo Esté subiendo Un nuevo Vlog Acá arriba Mi red De instagram Puedes Seguirme Dale like Y mandame Por privado Que te pareció Bye